Fue muy novata. ¡Ah! ¡Hasta abajo! ¡Uy, qué buena! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Aquí está! ¡Tiro! ¡Buena defensa! ¡Yala! ¡Bien! 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 ¡Generia! ¡Bien! ¡Si! disparo al tiro disparo al tiro bien no botes ya eso no es cierto una más, ahí está bien dos puntos ahí estaba para creer no al centro no, al centro de ella no ¡ay! ¡ay! ¡sáquese algo! ¡Hola! ¡Esparatiro! ¡Esparatiro! ¡Vámonos Chín! ¡Bola! ¡Viola! 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 El paseo estuvo bueno. Un minuto. Se fue al tiro. ¿Qué? Segundos. Bri, segundos. Tercera 32. ¿Cuánto queda? ¿Por qué no se acercó? ¡Bien, hermano! ¡Tira! ¡Bola! ¡Bola! ¡Oh!